Somos los legendarios del folclor Acompañando a la nueva bosta última de Angas Aquí está Chibolita, solterita, mamacita Tenía que ser de Guaraz La Suiza peruana No hay más A zapatear ¿Por qué serán así los hombres? Mientras que tienen más mujeres Andan diciendo que son machos Dicen que soy el toro macho ¿Por qué serán así los hombres? Mientras que tienen más tramposas Andan diciendo que son machos Dicen que soy el toro macho Toro serán, sol macho serán Cuando me cumplas en la casa Claro que sí Toro serán Cuando yo te ponga los suermos Toro serán, sol macho serán Cuando me cumplas en la casa Claro que sí Toro serán Cuando yo te ponga los suermos ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los machos? A ver, arriba la manito No pasa nada con los varones, vamos Caimito, ponte ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Oye! ¿Por qué serán así los hombres? Mientras que tienen más mujeres Andan diciendo que son machos Dicen que soy el toro macho ¿Por qué serán así los hombres? Mientras que tienen más tramposas Andan diciendo que son machos Dicen que soy el toro macho ¿Toro serán, tan macho serán Cuando me cumplas en la casa? ¡Claro que sí! ¿Toro serán Cuando yo te ponga en los pernos? ¿Toro serán, tan macho serán Cuando me cumplas en la casa? ¡Claro que sí! ¿Toro serán? Cuando yo te ponga en los pernos? Cristian Rosales, Miller y Anfiel, Miguelito Pulca ¡Vamos Juanita, vamos! Para Huancayo, la incontrastable Allá se zapatea bien ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba, arriba, arriba! Soy soltera, hago lo que quieras Soy soltera, soy soltera, soy lo que quieras Soy soltera, soy soltera, soy soltera Soy soltera, 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 soy Gracias.